Hola, amigos de TVA. Bienvenidos a nuestro nuevo noticiario. Hola, tía Paola. Hola, Daniela. Amigos, en esta oportunidad les queremos contar sobre los efectos de la contaminación atmosférica y las consecuencias que produce a nuestra salud. La contaminación atmosférica se produce por los desechos que provocan las industrias, el transporte, la quema de árboles, calefacciones residenciales, entre otras. Estos contaminantes generan monóxido de carbono y otros gases nocivos que afectan la atmósfera. Esta contaminación perjudica nuestra salud, provocando dificultades respiratorias, bronquitis y asma crónica. Nosotros como Prebásica quisimos hablar de este tema porque consideramos importante tomar conciencia con lo que está pasando en nuestra ciudad. Como colegio estamos muy atentos a los avisos de alerta ambiental y aplicamos medidas como la suspensión de clases de educación física y buscamos juegos lúdicos de mesa para los recreos. Para cuidar nuestro medio ambiente, nosotros hablamos con nuestros padres para pedirles que utilicen lo menos posible el vehículo y no usen nada que contenga combustión contaminante. Antes de despedirnos, queremos que escuchen atentos a la siguiente noticia cultural. ¡Chao! Hola amigos, les queremos invitar al Centro Cultural Chincogo de Peñaquit, donde encontrarán jornadas lúdicas y especiales gratuitas para los niños durante las vacaciones de invierno. La Municipalidad de Peñalolén realizará actividades para los niños relacionadas con las artes marciales o las olimpiadas. Además, tienen talleres de cocina y diseño de modas para participar deben inscribirse en Avenida Grecia 8787, segundo piso Peñalolén o llamar al 2486-8193, donde las puertas abren a las 10 horas y durará hasta el 20 de julio. ¡Gracias!